Programa de despensas a pescadores en años anteriores, quisiéramos solicitarle muy atentamente al municipio, usted como presidente aquí, que a través del DIC se ha dado, a ver si alguna gestión de usted puede por allí canalizar algo de despensa de apoyo a los compañeros, porque ahorita estamos en el Piojillo, que le dicen, y si se ocupa, es un paliativo, se ve muy poco, pero es gran ayuda para nuestros compañeros. Y darle las gracias, señor presidente. Gracias.